Bien, continuamos en el braserillo, última parte del programa. José Luis, por favor, que ya estamos en directo. Bueno, nos queda por hablar de la mano tendida de Puigdemont, de lo que ha pasado en Madrid, de Podemos, que se ha hecho el interlocutor también del independentismo catalán, de la ley de la independencia, esta camuflada que ha desvelado el país, y que, ojito, ojito, un poco más que eso, ¿no? República Bananera es poco, es poco, ¿no? ¿Qué se puede hacer con Cataluña? Bueno, perdón, con algunos catalanes de Cataluña, españoles ellos. Es hablarles bien clarito y que cumplan la Constitución española y que se dejen de historias. Y si hay que tomar o retirar algunas competencias que tenían ya que haber retirado, y veo a los gobernantes que tenemos hoy bastante lazos y bastante... Iba a decir una palabra que no me gusta decir. Ya tenían que haber retirado, con carácter de urgencia, las competencias en educación, solamente por la queja que ha habido de un sindicato... No, es una más, es una más. Una más, de un sindicato catalán... Una asociación empresarial. ...empresarial, sobre los contenidos que van a estudiar, como hemos dicho antes, hemos hablado de los terroristas, que van a estudiar todos los niños catalanes. Que están estudiando y que están estudiando. Entonces, si el Estado que tenemos, si los gobernantes que tenemos, fueran como debieran ser, cumpliendo la Constitución española en la mano, la primera lección para que no ocurra lo que se nos está echando encima, que se cumple la Constitución, automáticamente retiro las competencias, hago los libros de texto que tengo que hacer, los profesores vuelven a depender, porque al final lo paga el Estado, al Estado español, y se terminó. Y con eso, y con todo. Eso es lo que piensa la calle. Ahí hay una cosa que quiero añadir. Es decir, para poder ser representante de los ciudadanos españoles, hay que jurar o prometer la Constitución. No entiendo que se admita que una persona sea capaz de hacerlo por imperativo legal. No. O lo crees, o vete a tu casa. Eso es lo primero que había que ver. Por ejemplo. Es que además ninguna comunidad está utilizada para utilizar sus poderes contra la Constitución, que es precisamente quien le da esos poderes. Es que es un contrasentido. Pero en todo caso, primero está el hecho en sí que se ha producido en Madrid, que allí se ha oficializado de alguna forma la ruptura que pretende el independentismo. Además, el Ayuntamiento de Madrid le pone la alfombra para que este señor vaya allí a ir contra el Estado de Derecho. Es que esta fórmula ya del independentismo y el extremismo, suena a aquello del pacto del tinel que hubo en Cataluña ya hace años, y al final es un chantaje, porque es el referéndum independentista sí o sí. Independientemente, con o sin acuerdo o sin acuerdo del Estado. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que en algún momento determinado habrá que ir más allá de meras resoluciones judiciales y tomar las medidas oportunas. Y creo que ese momento no está muy lejos. ¿Es que no está muy lejos o esperas que no está muy lejos? ¿Es que no está muy lejos o esperas que no está muy lejos o esperas, no? Te reconozco que esperas. Antonio, aplicar el artículo 155 de nuestra Constitución. Sobre el tema que comentas, es muy interesante lo del juramento, eso de imperativo legal. También es que el juramento va a ser, también juro, sobre mi conciencia y honor. Hay que tener conciencia y hay que tener honor. Pero bueno, aparte del chascarrillo, me hace gracia también lo de la mano tendida de Puigdemont. Mano tendida para el diálogo, para el monólogo. No, porque cada vez que se le llama en el Parlamento para hablar de corrupción, por ejemplo... Parlamento, no, Parlamento. No, no, el Parlamento. Por eso es que quiero separar el Parlamento catalán del Congreso, porque también se le ha invitado al Congreso a explicarle a todas las fuerzas políticas cuál es su plan y también ha dicho que no. Solo se dedica este señor a tener monólogos... Pero él ha dicho que el Senado no lo ha invitado. No, claro, claro. Pues también. Y la conferencia de presidentes dice que no a todos, solamente se va con el dinero de todos los catalanes de vacaciones, a internacionalizar su conflicto, con ese vocabulario que además no suena a todos, a abrir embajadas y a conferencias, a sitios donde nadie le lleva la contraria, donde nadie le lleva la contraria, con el dinero de todos los catalanes. Lo más gracioso de todos los españoles, todos los españoles, claro, por supuesto. Somos solidarios y yo no. No, pero como está en el presupuesto de los catalanes, de los fondos de solidaridad son de los míos de él. Es verdad, pero me parece muy curiosa la alfombra roja que le pone Podemos y el señor Iglesias diciendo que va a ser su interlocutor, cuando al día siguiente o el día anterior dice que va a proponer muchas medidas y mociones de censura contra los corruptos. ¿Hay algún partido en España más corrupto, con más casos de corrupción, que Convergencia Democrática? Que tiene todas las sedes embargadas, que ha tenido que cambiarse de nombre y todo, como el que tiene un pufo y cambia el nombre del negocio para ver si no le pilla la justicia. Yo no sé qué está jugando, porque... Aparte del fondo de la cuestión, que es apoyar la secesión de una parte de España. Bueno, vale, si todo eso es verdad, todos lo sabemos, pero ¿quién le pone el cajabel al gato? Habrá que ponerle el cajabel al gato. Hablabas tú de los contenidos en educación. Hemos llevado, además creo que fue la semana pasada, pedimos en el Congreso que el Estado dejase de hacer dejación de funciones y la inspección educativa viese esos libros y viese, pues una cosa que sabe todo el mundo desde hace años, esas barbaridades que ponen los libros de texto. Y el gobierno dijo, bueno, sí, vale, lo vamos a mirar. No lo sabían antes de ayer, no lo sabían hace dos años, no lo sabían hace cuatro años. No sabían. ¿Por qué la inspección educativa, una de sus competencias, que es vigilar, los contenidos de esos libros de texto, no lo había llevado a cabo? Bueno, no lo hizo, vale, vale, pero a partir de ahora vamos a hacer un poquito, vamos a hacer para lo que nos pagan todos los españoles. Y esa inspección educativa tiene que vigilar esos contenidos. Y si se está llevando a cabo ese adoctrinamiento, que tenemos todos claro que está... Estoy de acuerdo contigo. Pero ya que estamos descubriendo y estamos denunciando la corrupción política y los corruptos que se han llevado el dinero, vamos a denunciar también a los funcionarios corruptos que no han cumplido su obligación. Como por ejemplo la inspección en este caso de educación. Cumple en órdenes, ¿eh? También de quién se amenazan. ¿De quién se amenazan? Porque la denuncia... Porque la denuncia hay toda una jerarquía. El cantante, el cantante... O sea, que tampoco le vamos a echar la culpa a los funcionarios... El cantante, el luchaje, el luchaje, el luchaje, el luchaje, el luchaje, el luchaje, el luchaje... Yo creo que la cuestión es compleja, la cuestión no es sencilla, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando... No, no, ni mucho. Si es el problema que tiene España, que todo es muy complejo, todo es muy complicado. Tenemos más complejos que que algún día y no hacemos nada. Entonces va a ser tan sencillo como sacar los tanques a la calle, que es lo que escucho yo. Que no, 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 que cumpla la constitución. Sí, efectivamente. Y se está cumpliendo la constitución. Hay dos personas del gobierno que en estos momentos se encuentran inhabilitadas. Por tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo eran. En estos momentos, si siguen actuando y dan de nuevo pasos, pues habrá que utilizar el artículo 155, que para eso está. Pero no se puede actuar contra amenazas. Ya me encantaría actuar contra amenazas. Ya me encantaría que no tuvieran las competencias en materia educativa. Pero no se puede hacer, lamentablemente, y lo sabemos. Sí, está en la constitución. En estos momentos todavía no se puede hacer. Se ha sacado con un referéndum y se hizo ese referéndum. Ahora ya se ha sacado, hay una ley, se ha sacado a concurso, es las urnas, no sé qué más hay que hacer. Bueno, que será una pantomima porque ahora dicen que no les hace falta el referéndum. Y eso se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Bueno, la ley de excesión que han aprobado la hemos recurrido nosotros y espero que sí, que estará negociéndose con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Yo creo que aquí yo llevo bien de la España, la llevo en el corazón, que es lo más importante. Todo el Partido Popular, creo que si hay un partido que ha defendido y defiende y seguirá defendiendo la unidad de España, ese es el Partido Popular. Nadie nos va a dar reacciones en eso, pero también tenemos que ser escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad. Estoy convencido de que al final, si se cumplen esas amenazas, pues se establecerá el mecanismo para poner en marcha el artículo 155. En menos tiempo que en más tiempo. Habida cuenta de cómo se están descubriendo los acontecimientos. Habrá unas elecciones mucho antes. Aquí el problema es que creo que lo que yo no entiendo es por qué los catalanes, los catalanes que siguen defendiendo esto, por qué los catalanes que siguen defendiendo la independencia, no se han dado todavía cuenta que la independencia es un negocio de unos cuantos para hacerse ricos. Porque eso, para atapar sus vergüenzas. Eso ha sido la independencia de Cataluña. Cada vez que Inés Arrimadas habla de corrupción, la líder de la oposición habla de corrupción en el Parlamento catalán, no la contestan, dicen que es que además, de hecho, lo sacan hasta de la mesa. De corrupción no se puede hablar, parece ser. No se puede ni preguntar. Es un invento para que no cuantos hagan ricos. Cuando se declare la República Catalana, va a indultar a todos los políticos que están procesados. Es una de las mil mentiras que cuentan porque están procesados por el Estado español o por los jueces españoles. La referencia es que, en mi punto de vista, es un ejercicio de cinismo. Porque yo creo que hay que fijarse mejor en lo que hacen. ¿Pero hasta cuándo? En lo que hacen que en lo que dicen. Es decir, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es controlar de manera, de aquella manera, los medios públicos de comunicación, adoctrinamiento a las aulas, no cumplir las sentencias, hacer también una especie de República Catalana. Es decir, eso es lo que hacen realmente. Y yo digo una cosa. ¿Vosotros sentís aquí en Castilla-La Mancha, como alguien de Castilla-León, que tiene falta de libertad en Cataluña, que libertad le falta? ¿Incursa? ¿Somos diferentes? ¿Somos diferentes a los que se sienten españoles? Mucha. A los que no son independentistas. Mucha gente. Pero que muy grave. Que muy grave. En Cataluña no hay un problema de libertad. Para que no se sienten independentistas. Hay un problema de libertad en cuanto al tema impositivo, porque es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan, que más ha sufrido los recortes por culpa de los independentistas, que más autopistas de peaje hay. Bueno, pero eso lo aplica el gobierno catalán, no el Estado español. Sí, 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 la comunidad autónoma que más impuestos tiene... Pero sí que hay una falta de libertad. Hay una falta de libertad. Porque hay mucha gente que no puede hablar en los medios públicos, en los medios de comunicación. Hay gente que no puede elegir el colegio, que quiere ni hablar la lengua que quiere. Hay gente que si pone un tenderete... Que no puede poner un rótulo en español. No puede poner un tenderete de información como le pasa a la sociedad civil catalana. Pero es que es una libertad de civilidad. No, eso sí, eso tiene todo. Eso no es que no tenemos que demostrarlo. Para llevarse dinero a la torre. Más sangrante todavía es que no pueden ir a la universidad por el precio tan elevado que tienen las matrículas, tres veces más que en España, como dicen ellos. Tres veces más. Pero fíjate la libertad que hay. Quien sea hijo de un trabajador de clase media que tenga, no puede estudiar en la universidad. No te puede dar un ictus tampoco a partir de las ocho de la tarde. Depende de en qué zonas. Porque te mueres, porque no. Porque está cerrado las unidades de ictus. Pero te puedes ir a Zimbabue que tienes embajada. Claro. Oye, pues tiene sus ventajas. Pues eso, si no con pasos firmes y con mirada al frente. Pero lo preocupante es que... En el orden que hay que poner, esto se nos va de las manos. Y sobre todo, unidad de los partidos constitucionalistas. Y la deriva. Y la deriva. Hay un segundo problema. Es que hay un segundo problema. Ah, no. No, José Luis. La deriva. Es muy interesante. La deriva del Partido Socialista. La deriva del Partido Socialista. Que prefiere pactar con los que van a reír de las gracias a los independentistas catalanes, al Ayuntamiento de Madrid. Y además, se presentan como interlocutores en algo que no hay nada que negociar. No hay absolutamente nada que negociar. La moción de censura, para apoyar la Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Catalán, este que se ha autodinominado Grupo Catalán en el Congreso, pide que en esa moción de censura vaya, se haya una mención explícita al referéndum. No a la divencia. Al referéndum. Ahí viene el segundo debate. Y ha dicho Pablo Iglesias, si no ha cambiado de opinión en estas últimas 24 horas, que eso lo va a consultar a las bases. Claro. Ahí viene el segundo debate. Otra vez, el asociamiento de responsabilidad. ¿Cuántos países? ¿Cuántos países? Votantes, afiliados simpatizantes del Partido Socialista se lo hagan mirar. Carlos. Porque tienen un líder regional en estos momentos, al que han votado, ojo, los afiliados del Partido Socialista, que considera que el concepto de nación es discutido y discutible. Claro. Ahora viene la segunda. La segunda, el debate, que creo que deberíamos de ponerlo en referéndum a todos los españoles. Es decir, ¿creen ustedes que es legal, ilícito, que exista en España un partido anticonstitucionalista y se pueda presentar a unas elecciones? Pues no. Claro. Es decir, ¿creen ustedes que podría presentarse a las elecciones a presidente del gobierno un señor que quiera matarle, por ejemplo, o quiera destruirle? O que quiera acabar con su Estado de Derecho. Hay una disfunción en... Es que en España la Constitución... Permitimos todo. Todo, todo, todo. Hasta que... Sí, hasta que una banda de asesinos se presente a unas elecciones. Y si lo permite, pues caeríamos en el mismo barro que los independentistas que no cumpla la sentencia. Hasta eso. Hasta que una banda de asesinos se presente a las elecciones. Sí, Antonio, el error, el error, el error, y no pasa nada, es que estamos siendo buenísimos. Y no hay que ser buenísimos. Hay que cumplir las leyes. Pues hay que cumplir las reglas del juego. Y yo sé que es muy incómodo cumplir a un gobierno el poner en práctica el artículo 155. Pero para eso en el gobierno, tío, es que claro, voy mirando a los votos y no voy mirando a robar las cosas. No, señor. El 155 se cumple. Y me da igual. Y hablar de España, si tú eres español, pues fíjate, tío. Yo hasta hace más años, claro. Desde hace más años, sí. Y yo comprometí mi vida por España. Pero ahí, o sea, vamos a hablar del tema, de que eso y dejo de ser. Pero lo que sí te digo es que este gobierno, claro, no lo hace, porque como es impopular, pues no vayan a dejar de votar. No, no. Aquí se cumple el ayer. Que complejísimo, fíjate, con una constitución en la mano y con la justicia al lado. No, porque sabemos, 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 pero que arreglito. Arreglito electoral. Tendría buenísimo un rey. Un rey de fiel gran, grandísimo. Pues porque un tribunal te puede tirar un procedimiento en cualquier momento. Por hacerlo mal. Y eso hay que conocer la administración pública. Hay que conocer los procedimientos. Podemos hacer lo mismo. Es que hay que hacer las cosas bien y tiene que estar meridianamente claro que han incumplido o que ponen en marcha esa ley de desconexión. Es decir, que se pone en marcha, que empieza a tener efectos, no que aprueban una proposición en el Parlamento, que no tiene ningún efecto. Aquí en Casa de la Mancha probamos todos los días y luego no se cumple. No vamos a ver. No hay dos de ese todo. Pero entonces, que tenemos que estar ahí escrito y que estudian todos los niños. No hay unos textos. ¿A qué más queréis? No hay unos textos que se han saltado. Eso se lleva denunciando mucho tiempo. Muchísimo. Y nadie ha hecho nada. Y que lo hemos preguntado en el Congreso y nos dijo, en mente de Vigo, que bueno, que sí, que a lo mejor. Y luego ya hay una red de prensa. No, que sí, que lo iban a mirar. Pero vivimos en países diferentes. Esto no sonaba de nada. Es cierto que todos, quizá, todos, durante los últimos años, y no me refiero a los 4 o 5, sino durante los últimos 20 o 25 años, hemos sido demasiado condescendientes, no con los nacionalismos, sino incluso con los regionalismos. Porque hay que recordar que hay algunas comunidades autónomas, como Andalucía, que tienen en su estatuto esa realidad nacional. Que no hay una mía, aquellos andaluces, que que oye, pero bueno, pues aquí no habrá hecho uno que quiere hacer una especie de diccionario o de escuela de idiomas. Sí, sí, una academia. Una academia de la lengua andaluza. Sí, sí, sí. Es claro. Todos hemos sido despeciados con este chicle de la boca para hablar. Pero de ahí al paso que quieren dar los independentistas catalanes, porque, ojo, cuando se le dice al señor Puigdemont que vaya al Congreso de los Diputados, pues como hizo el señor Ibarreche, con su plan Ibarreche, se fue al Congreso de los Diputados, lo presentó, se debatió, que es como se hacen las cosas en democracia, como se hacen las cosas en países como España, se rechazó, y automáticamente, con coherencia, dimitió. Como no se hacen en España. Dimitió, dimitió, como se hacen en España. Los catalanes han cogido otra vez. No, pero es que hay un oficio que se llama independentista, entonces no van a parar. Hace un oficio. Un oficio, activamente. Además, anda, que está muy bien pagado, por cierto. Está muy bien pagado. Está muy bien pagado. Pero si está, además, las vacaciones pagadas... Un 3% con cada obra que hacen en Cataluña para los independentistas. La cuestión formal también es importante, ¿no? Claro, ves a Puigdemont que es el último reducto de un partido prácticamente desaparecido. O sea, es un mandado, pero es un mandado el resto de fuerzas políticas de Cataluña. Y bueno, también eso te da una sensación de provisionalidad que asusta, ¿no? Es que Puigdemont es el resto. ¿Sabes lo que pasa? Es presidente de una comunidad de un partido ya prácticamente desaparecido. Con lo cual también te da un poco la idea del montaje que existe. Aparte que más lamento que no haya nadie de Podemos y de PSOE, que hoy hubiera sido muy interesante, precisamente es aquí por la gravedad que tiene este asunto. Por la gravedad que tiene este asunto. Claro, pero cuando se desconvoca y se desconvoca... Porque esto sí que es más antiguo incluso que el Partido Socialista, ¿eh? Todavía más antiguo. Lo sustentan los partidos políticos, las opciones políticas, lo sustentan nada más. Si hubiera inequívocamente una unidad, pues no existiría este debate. Claro que no. Pero cuando hay medias tintas y no estás en una cosa y vamos a escuchar, entonces el problema se alarga y se perpetúa. Pero ellos están jugando, siempre sin dar cuentas, ellos juegan a amenazar y no dar. Y a dar sin reír, eso que cuando éramos pequeños jugábamos los críos. ¿Para qué? Para beneficio propio. Pero es que el pueblo no se da cuenta de eso en Cataluña. Son tan cortos que no se dan cuenta que estos tíos se están forrando, que estos tíos lo único que quieren es exprimir más a España. Que todas estas amenazas son a cambio de que ahora nos gastemos cuántos millones en infraestructuras y que esté la vicepresidenta del gobierno perenne en Cataluña. ¿Cómo está? ¿Eso qué pasa? Hay un error aquí que además estamos cayendo. Ellos venden que son una mayoría de catalanes y ni siquiera son la mitad porque tienen sus trampas. Tienen sus trampas también a la hora de la ley electoral para tener... Tenemos estos escaños más, sí, pero no tenéis tanto voto más. Porque hay trampas. Es un error. Como pasa en toda España, no vale el voto del mismo, de un catalán de Barcelona que uno de Gerona. O sea, las cosas como son, porque están hechas de aquella manera. Es una de tantas cosas que hay que cambiar. Pero es que no son una mayoría de catalanes. Y a los catalanes les preocupa exactamente lo mismo que a los castellanos manchegos, o a los madrileños, o a los valencianos. Lo que quieren es que sus hijos vayan al colegio y que además puedan labrar un futuro en igualdad, con equidad. Que puedan ir al médico y que les atiendan. Que les funcione, que no les pisen y puedan mantener abierta la tienda de su barrio, que es donde están trabajando. En fin, esas son las soluciones que hay que dar. Ahora mismo llevamos un tiempo muy largo en el que el Parlamento de Cataluña solamente habla de independencia. No se toma medidas, está paralizado. Realmente ahora mismo Cataluña está paralizada. Pero recibiendo dinero, pero recibiendo dinero, pero recibiendo dinero, recibiendo dinero que se va para temas de independentismo. No se va, porque luego las farmacias de catalanas la pagamos a escote entre todos los españoles. Para que pueda seguir habiendo medicamentos. La de Cataluña también tiene que, de hecho como todos, que no tiene la culpa. No tiene la culpa, efectivamente. Y probablemente reaccionarán. Ahora mismo se está estirando la cosa, se está montando mucho apoyo. Hoy apareció toda Cataluña plantada de banderas españolas, además con unidos. Yo creo que lo que ha estado de Podemón es una unidad hacia adelante. No tiene que salir por propaganda. Por propaganda. Menudo delito. No subir, no subir. Y se las ha quitado y pondrá multas porque esa libertad está maravillosa. No se puede poner al de la compañera. Huelvo, la colau, triquitri, triquitri. La cosa que ahora mismo podemos estar en una campaña con una unidad hacia adelante, porque les acosan los casos de corrupción. No saben qué hacer. bueno señores hemos llegado al final del programa hemos hablado de las primarias del psoe de las primarias de podemos en castilla-la mancha del lamentable y triste atentado en manchester con 22 muertos de la mano tendida de puigdemont de muchas más cosas que han salido y nos vamos nos vamos ya hasta el próximo martes que seguiremos invitando tanto al partido socialista como a podemos como haganemos que hoy pues por el motivo que sea no han podido acudir al programa en cualquier caso se tienen que mirar una cosa ya para terminar y no quiero echar más leña al fuego porque a mí me cabrea invitar a alguien y que no venga y siempre os ha pasado cuando no habéis venido a nosotros os he regañado en directo cuando no habéis venido os he regañado en directo a ti y a ti nos puedo regañar porque bueno vosotros no representáis nada más que a vosotros mismos pero os tenéis que hacer pensar una cosa es decir cuando un programa donde os da la posibilidad la oportunidad de hablar de opinar sobre todo de que la gente que os cree que tiene confianza en vosotros os escucha porque a todos nos gusta escuchar a las personas que de una manera o de otra nos representan políticamente el que opinan sobre temas que les afectan y que les afectan a otros que no vengáis a hacerlo estudiar o hacerlo mirar como dicen en mi pueblo porque no bueno no es bueno ni para la democracia ni para la libertad ni para la imagen que como partido político formación política queréis dar a los ciudadanos en general que son los votantes que son los que al final cogen el papelito en la urna y lo echan por qué pues porque a todos nos gusta conocer y contrastar esa opinión y dicho esto a antonio zález jerez director de abc castilla la mancha muchas gracias buenas noches buenas noches ordena de miguel de ciudadanos muchas gracias buenas noches carlos velázquez del partido popular muchas gracias josé luís gasconn hasta junio veterano que te me vas a las franceses a las franceses ten cuidado si ten cuidado y llámame y informa de lo que pasa por allí a ver qué pasa de noticias frescas antes que termine el vasillo para el verano si dios quiere allí tiene un nuevo presidente de la pública voy a ver si habló de forma de cómo hacer las cosas a ver si las hace bien o mal hombre tiene una buena consejera la señora es fue su profesora bueno muchas gracias buenas noches ya ustedes como siempre desearles que sean lo más felices que puedan volvemos la semana que viene si nos dejan buenas noches no